Voices Rains Pero no vienes pa' perder No pienso, ni pienso me levanto Voy otra vez Dime cómo voy a volver Ya no puedo retroceder Volando como una MG Esta vida para volver Por como lo quieras ver Pero no vienes pa' perder No pienso, ni pienso me levanto Voy otra vez El pie siempre va pa' arriba En la puerta bajita Contra el mentado de corrida Se busca buena vida en otro lado de mi tina Así que niño tira No me pida la piscina Mírame bien A la retina Soy con dinosaurio Sobre la bocina Ya no, nunca me caigo Mira pa' hacerme renajo Solito me lo trabajo Por algo en calabajo Que me mano en el ajo Dale que me me tomando Tomando pa' carajo Este es mucho pa' que hay ¡Ah! Solo busco un contrato Adelante luego lo paso No saben hacer un trato Me subo con la gelato Sabo, trae viola por un saco Ese no vale na' bro Las maldas se pagan ¡Más! No, no soy de aquí Soy un marciano Nintendo yo te repaso Que no se paso El caso carrazo Ninguno me llega Que los echazo Un poco de drive En el cafetín Top de discote y de crane Siento que voy con un fly Los dedos en la pista rey Que vean un tonay Que hay que hacerte la play Que la juega por detrás Lo siento pero ese es mi gay Algún hermano me la jugó Pero el juego se lo corté Alguna perra dudó Dios no, por eso no me quedé Y espalda cero cudo Eso es que patino Algún hermano me la jugó Pero el juego se lo corté Dime cómo voy a volver Ya no puedo retroceder Volando como una MG Esta vida es para morder Estoy como lo quieras ver Pero el novio es para perder Si lo pienso Y pienso Me levanto Voy otra vez Dime cómo voy a volver Ya no puedo retroceder Volando como una MG Esta vida es para morder Estoy como lo quieras ver Pero el novio es para perder Si lo pienso Y pienso Me levanto Voy otra vez ¡Hey! ¡Un aplauso! ¡A la Guardia Unicante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete!